¡Suscríbete! Quisiera saber qué serías tú Saber lo que ves cuando me miras Si pudiera actuar viendo desde ti Y cambiar la expresión que expulsas Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Existo todavía Aunque estés aquí no te dejas ver No sabes que me he quedado solo Debes regresar, vamos a caer No hay tiempo, aumenta la velocidad Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Que existo todavía Quisiera saber si eres tú Solo tu cuerpo sigue aquí Esperando por mí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quisiera saber qué serías tú Y por qué me volví tu infierno Si pudiera hacerte volver No siempre es imposible Quisiera saber si eres tú Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Que existo todavía Quisiera saber si eres tú Solo tu cuerpo sigue aquí Esperando por mí Oh, oh, oh Y no dices nada Solo tu cuerpo sigue aquí Si es infierno Gracias por ver el video.